¿Qué pasa con la luz mañanita? Y la clava el Rey David Hoy por ser el día de tu santo Te las contamos a ti Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Wake up, my dear Y a los maravillos santa La luz ya se melló ¿Qué pasa con la luz mañanita? ¿Qué pasa con la luz mañanita? Vida en toda la mañana En que vengo a saludarte Vemos todos con gusto Y placer a felicidad que es En que tú naciste Nacieron todas las flores Ya del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Un grito Yo pudiera bajarte Las estrellas Estrellas y un lucero, de mostrarte lo mucho que yo te quiero. Juntos miles y flores, este día quiero adornar. Hoy, con este cumpleaños, te venimos a cantar.